¿Cómo fue el dato del incontro de los españoles? Bueno, discúlpenme que hablo en español, espero que lo puedan entender, voy a tratar de hablar despacio, tranquilo. Me he juntado con el señor Corvino, he encontrado muy buena predisposición de la Fiorentina, hemos hablado, hemos tirado algunas ideas, vamos a volver a juntarnos la semana que viene, seguramente, y ahí, por sí o por no, encontraremos alguna respuesta en base a la continuidad de Gonzalo. El club manifestó, me manifestó a mí, su interés para que Gonzalo siga, nosotros le dijimos lo mismo, que Gonzalo está muy contento aquí, que Gonzalo sabe que lo reconocen y que es una figura, y que demostró realmente su nivel, un nivel altísimo, y el club lo entendió, y, bueno, van a volver a charlar entre ellos, nosotros le tiramos una idea, el club nos tiró otra, y vamos a tratar, por sí, repito, o por no, la semana entrante de llegar a alguna conclusión. ¿Hay parecida distancia entre la suya idea y la idea de la sociedad? La sociedad ha arrancado con una base importante, ha reconocido, quizás no era lo que uno esperaba, pero bastante bien, y, bueno, vamos a volver a juntarnos, esto es así, uno que ya conoce las cosas del fútbol, sabe que en una reunión es imposible, pero que seguramente en otra reunión, o como sea, veremos si se puede o no llegar a un arreglo, pero las cosas están, vamos a decir, encaminadas, como para ver si se puede encontrar un punto en común. Entonces, una... ¿Cómo se va a dirigir a la Fiorentina? ¿Perdón? Me han llamado, la verdad es esa, me han llamado de otras instituciones para contar con los servicios de Gonzalo Rodríguez, pero, como decimos en Argentina, nobleza obliga, la exclusividad la tiene la Fiorentina, porque se ha portado muy bien siempre, y ¿por qué? Si llegado el caso, el lado económico no cierra, bueno, ahí sí abrimos el juego para escuchar a otras instituciones, pero hoy por hoy, el primero que yo me moví y vine aquí es a la Fiorentina, porque, ya digo, Gonzalo está bien aquí y la Fiorentina ha manifestado un interés para tenerlo. ¿Gonzalo quiere cerrar la carrera a Firenze o San Lorenzo es una posibilidad? A ver, esa es una pregunta sin respuesta clara. Gonzalo tiene un afecto muy, pero muy grande con San Lorenzo, porque es el club donde él se inició de muy pequeñito, pero él actuó como un caballero y también me dijo que quería escuchar a Fiorentina, porque él reconoce que la Fiorentina se ha portado muy bien con él. Última cosa, ¿habéis dicho un año más de contrato o dos? Bueno, por eso digo, son las partes que todavía tenemos que seguir hablando. El club me tiró la idea esa también de hacer un contrato de un año con una opción a otro más. No quiero entrar en números, por supuesto, no voy a hablar de números, pero sí les digo que son las cosas que tenemos que ir puliendo, que tenemos que ir tratando de encontrarle un punto en común. Y bueno, será sí o será no, cuidado, no quiero decir que está todo hecho, ni mucho menos, ni que está mal. Simplemente fue una, yo digo, una positiva primera charla. ¿A Gonzalo quisiera estar en la sociedad una vez finita la carrera de calciatore? Si Gonzalo quiere... ¿Quiere estar en la sociedad como dirigente? ¿En el club de gente? Bueno, eso me lo ofrecieron la vez anterior. La vez anterior que vine, que yo renové a Gonzalo aquí, hace dos años, el club me manifestó, la sociedad me manifestó, que le gustaría que Gonzalo el día de mañana entrene a los chiquitos o a los niños aquí, o que sea un estandarte. Y él se sorprendió mucho, Gonzalo, y le cayó muy bien la fiesta que han hecho hace poco y que lo han nombrado a él entre los grandes jugadores de la historia de la Fiorentina. Eso le hizo muy bien porque ve que el club realmente lo reconocen aquí en la ciudad, en Firenze, y eso a él le hizo muy bien en la parte anímica. ¿Mis padres no decían los problemas de orden económico? A ver, es un tira y afloje, es una oferta y demanda, pero lo que quiero dejar bien claro es que el club mostró muy buena predisposición por ser una primera charla, y nosotros nos acomodamos también, no es que vinimos a hacer algo desmedido, vamos a decir, somos conscientes de que si vemos de ambas partes que la cosa se puede hacer, lo haremos. No estamos lejos, la respuesta sería, no estamos en una situación que diría, no, es casi imposible, no, estamos tratando de encontrar un punto en común. Muchas gracias. Gracias.